hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal este es de fooddraft que hace rato no lo subía y que ha sido un vicio esto con lo de los totis porque como ya saben casi todos the heck ok comenzó en casi todo esto en chicago donde no digamos que tengo no tengo mi playstation y pues tengo el fifa 17 pero como no tengo mi playstation digamos que no bueno estamos tratando de que no salga para los que no saben que es este juego es bueno este juego el fifa para los que no conozcan el fifa es un juego en el que se juega y jugas no no me pude haber explicado bueno fifa es un juego de fútbol soccer en el que había venido mi tío así que probablemente lo corte pero bueno así eso el fifa es un juego en el que es de fútbol que se juega que tiene algo que sea ultimate team que es que es tu propio juego puedes jugar con cualquier equipo del mundo menos de las divisiones pequeñas pequeñas a través selecciones puedes jugar con las selecciones de mujeres pues eso es de fútbol soccer trae mucha modalidad eso es lo que es y bueno esto solo trae fútbol draft y vos puedes crear tu propia la squad tu alineación y no me sale ningún otro toti los toti t team o of t d y gear es que es el team of the year los toti cristiano es el mejor left wing del mundo este año o pues el 2016 o pues el 2016 el messi es el mejor right wing suárez que de hecho no me salió toti me salió el normal es el mejor de el 2016 bueno modric kroos iniesta marcelo pique dani alves es mejor dani alves es mejor y el otro quien era así sergio ramos para mi el mejor defensa del mundo tal vez se mire un poco aburrido ¿no? pero no es aburrido lo único es que no puedo jugar así que corte si llego a la final bueno y llego a la final contra el lazo star lazo star lazo star city y bueno planeo ganarla y ya me salió un toti de hecho les voy a mostrar mi plantilla el chicharo toti 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 sbc sbc bueno es un bug de este juego que te pueden salir sbc sbc de nuevo es el mismo que es el mismo me tocó el mismo sbc bueno hay que se reinicia llego a mis primos y se corta aquí están todavía ellos y que toti si van a decir que va saliendo pues que el hijo leyenda era obvio que le iba a elegir you know it i know it es lo que es lo que es lo que es lo que me interesa por ahora la defensa Constopabos Loco, qué caca ¿Qué significa ese? El de arriba Yo qué sé, esto es en inglés Si no sabes pronunciarlo Bailey Sí, raro Pero es malo ¿Es malo? ¿Es el reero o no? ¿Me puede salir? ¿Me puede salir a Toti? ¿A Duris? ¿Pu? ¿Toti, toti, 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 bueno, nani Plata, yey Plata, yey Bueno, ya sé por qué me salieron tantos platas Porque tengo dos Toti Y una Esa es mi teoría Dejenme mis dones Guñodiñan Había un guñodiñan Un gundogan, se llama Gundogan Qué importa ¿Por qué no te dan subs si no puedes subir en un juego? ¿Cierto? Porque Para cambiar Claro Porque Sí, por eso es lo que dijo Fer Lo que dijo este niño Que no, que no conocemos Si me conoces No Brian Shhh Cállate Te ubicó tu Y todas las platas de nuevo Yey Bueno, como creo que me voy a ir en poco tiempo Voy a hacer un Voy a hacer un corte Y si llego a la final Pues eso, ¿no? Bueno, sí, casi olvido grabarme Que toco contra el Madrid y pierdo Bueno, ya Por ti Bye